¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues vamos para allá y él lo va a llorar, para allá y él lo va a llorar y ahora Y él lo va a llorar Y él lo va a llorar ¡Gracias! 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 ¡Tip cual nerapean es que gana mi... es que tiene más pelo que tiene más nidia es que tiene más nidia ssssssssss a té díga ¡Venga! Para los que hicimos eso, ustedes han vivido para que hicimos, y el que vivimos, el que vivimos. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Gracias.